La época más bonita del año ya empezó. Así es, la Navidad. Y aquí estoy con mi esposo, Richard Dini, para mostrarles la receta del queque navideño, versión 2022. Todos los años hacemos una diferente y el de este año está... Bonito. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Antes de empezar, nada más recordar que los queques de Navidad siempre traen unas frutas confitadas, pero estas tienen que ser borrachitas. Así es, lo mínimo que tenemos que dejarlas, por lo menos en ese alcoholcito, son unos dos días. Pero nosotros, esas que estamos usando, son del año pasado que las tenemos conservadas en la Reflin. Entonces no pasa nada, más bien, quedan, les da un toquecito ahí. Y puedes usar ron o cualquier otro licor, pero nuestro favorito es el ron oscuro. Vamos a empezar cremando la mantequilla, ¿ok? Entonces la mantequilla tiene que estar suavecita, ven que está suavecita, no puede estar derretida ni tampoco dura. Ahora ponemos la crema a temperatura ambiente unos 40 minutos antes de usar. Listo. Ahora, chardini. Ponemos el azúcar. En este caso vamos a utilizar una combinación de azúcar. Azúcar blanca, normal. ¿Vale? ¿Y miedo? Toda. Y también vamos a ponerle azúcar morena. Estas tres cosas las vamos a poner a mezclar en la batidora. Por supuesto, utilizamos nuestra batidora de Cuisiner. Esto es algo que podrían también hacer con batidora de mano, pero esto es mucho más fácil esta forma. O sea, la más chiva que hay ahorita, porque es la digital. Exactamente. Entonces utilizamos la paleta y empezamos a mezclar por aproximadamente cinco minutos hasta que la mantequilla esté cremada. Mientras se termina de cremar, entonces vamos a ir preparando y mezclando todos los ingredientes secos. Ya mezclamos los secos. Ahora viene el truco para que las frutas y las semillas queden mezcladas en toda la parte. En la parte de abajo. Exacto. En toda la tajedita del queque, no solo en la parte de abajo. Entonces es incorporarlas en este momento. Ah, ok, no es en la mezcla. No, es junto a los secos, ok. Entonces pasamos. Vamos a usar nueces, almendras, pero si ustedes quieren usar otro tipo de semilla como macadamia, maní, cualquier otra, pecanas, pueden hacerlo. Entonces estamos utilizando semillas, todas las que quieran, y además la fruta confitada. Ok, ya tenemos el cremado y ya tenemos todos los ingredientes secos mezclados. Vamos a incorporar los huevos, ok. Uno a uno, batiendo igual con la paleta. Y ya después empezamos a alternar los ingredientes secos y la leche. Un poquito de olor o un poquito de olor. Un poquito de olor. Ok, perfecto. Entonces, vámonos, vamos a empezar a alternar los ingredientes. Para evitar desastres, le pusimos la tapa que trae la batidora y ahí vamos a ir incorporando poco a poco. Un poquito de esto y le vamos a poner un poquito de la leche. Listo. Y por último, vainilla. Ok, ¿viste? Quedó como morenita la mezcla. Aquí tenemos un molde que es el diseño que elegí en esta ocasión. Ok, este molde que vamos a utilizar el día de hoy es de 25 centímetros de diámetro y tiene este relieve bonito. Es un molde de Cuisimer, por cierto. Lo que hago es ponerle una mezcla de manteca con harina. Que le llamamos merula. Ajá, correcto. En partes iguales hay un video en mi canal de YouTube y en todas mis redes sobre la merula. Entonces lo pueden ir a buscar. Las proporciones de la merula para que vayan y lo busquen. Partes iguales. Entonces, con eso es el mejor desmoldante. Listo. Ya tenemos la mezcla, el molde. Vamos a poner la mezcla en el molde y el horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Ojo, la cocción va a tardar como más o menos unos 30 minutos dependiendo la potencia del horno. Si están utilizando los airfryers de Cuisiner como el que yo estoy utilizando hoy entonces cocinan al principio a 350 pero a la mitad de la cocción lo bajan a 325 porque son muy potentes, muy rápidos también. Yo sé que ahí dura media hora pero en otros hornos tal vez dure más, tal vez 45. Recuerden siempre emparejar golpeando y para que quede lo más parejo posible y que lo ideal es que haya unos dos dedos de distancia entre la mezcla y el borde del molde para que no se desvanezca. Estamos listos. Vamos al horno. Richardini, la versión de este año la inventé con una salsa de caramelo salado. Con el que bañamos y decoramos el queque pero después también la idea es que los invitados puedan bañar su propia tajadita. Qué rico. Creo que no es más rico que esa combinación la dulce y salada. A mí es mi favorita. Entonces a continuación vamos a ir rápidamente en la cocina esa salsa. Combinamos azúcar moreno junto con crema. Crema de leche o crema dulce como se le conoce en Costa Rica pero en realidad es la crema de leche. Ambas cosas las vamos a ir mezclando poco a poco a fuego medio hasta que se espese. Conforme el calor avance y la cocción ella va a ir cambiando a un tono acaramelado. Mezclen con ayuda de un globo batidor para ir deshaciendo todos los grumos de azúcar. Cuando esté hirviendo pero aún no haya espesado vamos a agregar dos ingredientes importantes. El primero es ron, ron oscuro y el segundo es sal para hacer el caramelo salado. Dale, dale, con toda tu fuerza. Ahora vamos a ver como nos va por acá. Es donde ustedes cruzan los dedos del pie. ¿Sentiste que cayó? ¿Sí o no? Sí. ¿Ven? Sí, ven, ven. ¡Oh, eso! Súper, vean, ahí quedó. Súper bien. Es el súper. Listo. Y ahora vamos a mojarlo con ron y después le bañamos la salsa que hicimos. Con el caramelo el tema es que hay que tener paciencia porque dura por lo menos sus 15 minutos en cocción para lograr obtener esa salsa de caramelo. ¿Ok? Paciencia. Pero de que sale, sale. Listo. Ahora sí, la magia. Y lo rico. ¡Uy, Dios! Vean eso, vean eso, vean eso. Espectacular. Yo le voy a poner suficiente. Recuerden que hicimos bastante. Entonces les va a sobrar. Eso que les sobra lo pone en un pichelito, en un recipiente hondo para que cada quien lo pueda utilizar cuando disfruta de su porción. Y le vamos a poner unas pecanas. ¿Te parece? Me parece. Ok. Encárgate de ponerle pecanas por todo lado. Siempre con estilo, ¿verdad? Vamos a hacer los honores de estrenar esta época. Ahora es el momento de la verdad. Vean ahí que tiene suficientes frutas, semillas, el color está precioso, la textura está esponjosa. Te invito a ponerle un poquito más de salsa, por favor. Ay, 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 ay. Salud, compañera. Decime si no. ¿Qué ojalá? Decime si no. Demasiado bueno. Gracias. Gracias por seguir nuestras recetas un año más. Gracias a Cuisiner por la confianza. Y desde ya, muy feliz Navidad. Y próspero año nuevo.